Para disfrutar de la noche sensacional, pueden ir pasando Para el colo, de San Agente Fontana A veces pienso que estoy perdido amor, que no tengo corazón Y a veces pienso en abandonarte amor, pero no es la solución Quiero quedarme, para saber, quiero tenerte, para entender Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen fiel, cosas que no me hacen tan fiel Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen fiel, cosas que no me hacen tan fiel A veces pienso que estoy perdido amor, que el problema no soy yo Y a veces pienso en abandonarte amor, pero no es la solución Y quiero quedarme, para saber, quiero tenerte, para entender Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen fiel, cosas que no me hacen tan fiel Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen fiel, cosas que no me hacen tan fiel Que sabor, que sabor ¡Uo! ¡Uo! ¡Vos saludo para el amigo Tocha! ¡Vamos a dejar! ¡La próxima canción para la parejita de la noche que está en la pista! ¡Con sabor! ¡Vamos a dejar esta canción para ellos! ¡Van a Rio de parte de Gorila! ¡Van a no para vos Belkis! Hay tanta quietud a mi alrededor, la luz de ella es un amanecer Miro a los ojos y quiero creer que este momento no terminará No terminará jamás Siento aquí cerca tu respiración, el cielo me abraza con tanto calor El dulce infinito, el poder del amor que no se recibe a decir adiós Oh no, no quiere decir adiós, oh no Y así nuestros sueños serán promesas a ti, serán promesas a ti Y así nuestros sueños serán promesas a ti, serán promesas en ti Me miras y entonces recorres mi alma y me llegan tus brazos y llega la calma Porque tú estás aquí La brisa en tu pelo, el mar, la montaña, una nueva esperanza, las tiernas palabras No quiero estar sin ti Y hay tanta quietud a mi alrededor, la luz de ella es un amanecer Miro a los ojos y quiero creer que este momento no terminará Vamos a mandar un saludo para Ricardo, todos los futileros de Lluvia de la banda Para el Ketsudani, de parte de la banda